¿Qué tal amigos? Soy Jesús Gómez Espejere, consultor especialista en marketing y en ventas. Bienvenidos a este shot de conocimiento. Hoy veremos los 7 pasos de la venta profesional. ¿Cómo es que los vendedores tenemos que convertirnos de sencillos, de principiantes, en expertos, en super vendedores? Esto implica la posibilidad de irnos a 7 pasos. El primer paso es que tenemos que atraer a los clientes, a los suspectos, en nuestra atracción inbound, a través de redes sociales, a través de campañas de publicidad y de promoción, para que puedan ir entrando a nuestro funnel, a nuestro embudo de ventas. El segundo es que tenemos que cualificar a estos prospectos, ya ahora nombrados, como clientes potenciales. Tenemos que saber si les podemos vender, si es el perfil de clientes nuestros. Hoy se conoce como avatar o buyer persona. Tercer paso, tercer elemento, la construcción de la confianza. Si no nos generamos una relación de conocimiento, de confianza y eventualmente de amistad, no podremos seguir adelante con la venta. Por tanto, hay una serie de pasos ineludibles para que el cliente confíe en nosotros. Punto número 4. Descubrir el dolor profundo. Significa que yo tengo que estudiar al cliente, tengo que conocerlo con tal nivel en el que sepa más que él sobre qué le duele, sobre cuáles son sus necesidades profundas y sus expectativas. Esto lo hago a través de preguntas, incluso a través de reversiones. Esto es una serie de pasos del método profesional que estoy seguro que te llevarán a tener un mucho mejor desempeño. Quinto, tu presentación tiene que ser magnífica, extraordinaria, sensacional y ojo, nunca presentas tus características, sino los beneficios que va a poder tener un cliente con tu producto atendiendo a sus dolores. Es más, acrecentas el dolor de no tenerlo. Sexto, tener una negociación apropiada, un cierre eficaz para lograr la mayor cantidad de ventas posible con cada uno de los clientes que estás viendo. Y por último, el que tú logres tener clientes para siempre, el que está la relación y la frecuencia de compra, que ese cliente sea B2B, negocio a negocio, sea B2C, cliente directo, en todos los casos sea persona a persona. Y estés permitiendo que tu proceso de ventas sea un proceso de ventas infinito, que te califique como un vendedor profesional, como un super vendedor. Bien, amigos, los invitamos a que sigan estas cápsulas de Shot del Conocimiento en SalesUp.com y en el canal de YouTube. También está disponible para ustedes los recursos de SuperVendedor.lat, un extraordinario curso en línea que puedes cursar durante todo el 2021, y mi canal de YouTube Jesús Gómez Espejel. Hasta pronto. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. ¡Gracias!